Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz.